hola mis amigos cómo andan espero que se encuentren muy pero muy bien en este vídeo vamos a hacer un nuevo modelo de un diseño que hice espectacular de una cuchara casera para la pesca de lo que fuese que tenga dientes y ataque alguna trucha doradillo tarucha lo que fuese si son caseras son ultras livianas en este caso vamos a darle peso no como la cuchara anterior que hemos diseñado que esa ronda 16 7 gramos cuchara completa ya pesada y bueno este modito que vamos a hacer es algo diferente que me he inventado vamos con los materiales una munición de 5 gramos triple perlistas alambre acerado así que bueno vamos a comenzar este modelito es muy lindo me gusta mucho lo que vamos a hacer es yo marqué un centímetro y medio de ancho por 6 centímetros y medio de largo esta cuchara pesar unos 7 gramos corta las puntas de esta manera mi nombre el hijito espectacular ahora lo que vamos a hacer es las perforaciones voy a ocupar un clavo y un martillo nos arrimamos bien y le damos ahora la otra punta y bueno nos va a quedar esa rebaba que se elija yo porque lo estoy haciendo con un clavo si uno de los pasos importantes es doblarlo buscamos el centro ahí buscamos el centro de esta manera inclinamos un poco ahí y doblamos a la mitad ahí no tanto esto va a ojo y después lo vamos a como ando luego inclinamos y hacemos hacia abajo ahí tomamos el otro la otra parte de la otra mitad y también la inclinamos hacia abajo para que vean cómo queda ven cómo queda ahí y si vemos que le dimos mucho lo empolijamos con los dedos nos tiene que quedar de esta manera bueno ya tenemos armada nuestra cucharita ahora lo que vamos a hacer es cortamos un trozo de alambre pasamos por el ojar el anzuelo de usar un triple pueden usar un anzuelo común vamos a hacer un ojal de esta manera vamos a encerrar nuestro anzuelo le damos unas vueltas vamos a cortar nos quedaría de esta manera ahí ahí bien cerradito vamos a tomar dos perlas pasamos una perla nuestro plomo de 5 gramos y volvemos a pasar otra perlita de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es tomar la chapa y vamos a encerrarla nos tiene que quedar todo bien juntito y bien prolijito lo volvamos ahí y 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 damos una vueltita y emparejamos el alambre así que bueno vamos a cerrar bien así cortamos el excedente y ya nos va quedando nuestra cucharita para trucha doradillo depende el tamaño de anzuelo ahora vamos a emprolijar nos quedan los dos hojares mirando para el mismo lado bueno no es lo mismo grabar no es cierto qué hacerlo tranquilo el olvido se hace muy largo por eso más cuando trabajas con más tranquilidad te va a quedar mucho más prolijo como una cucharita que les voy a mostrar ahora para finalizar cortamos otro trozo de alambre ustedes pueden usar anillas yo lo voy a hacer de esta manera la idea es hacerlo totalmente casero y que cumpla la función esto va a la madre del reel por lo tanto no necesitamos tanto así nos quedaría nuestra cucharita casera miren que hermosa que está esto en el agua va a hacer este movimiento ustedes pueden usar el anzuelo que quieran la chapa que quieran el lastre que quieran este es el modelito que yo tengo que me gusta y tiene peso para modalidad spinning acá tengo otra que es más pequeña como ven acá miren el tamaño de anzuelo que para la trucha me gustó mucho que bueno te va a salir para doradillo para cualquier pez cazador se pueden pintar decorar yo a los triples me gusta ponerle un cable una vaina de cable como esta por ejemplo en este caso no lo hice pero les voy a mostrar cómo se hace yo agarro un cable le saco todo el cobre que tiene adentro corto a medida esto lo caliento con agua caliente y lo paso por acá entonces nos queda ahí también le pueden poner plumas pueden hacerle varias cosas yo ahora lo que les muestro es cómo hacer la cuchara ya más adelante les voy a mostrar cómo decorar estas mismas cucharas o otros modelos que haga más adelante porque está muy muy bueno podemos hacer infinidades de cucharas y que sirvan no es solamente la chapa tiene que tener un buen corte tiene que tener una buena forma una buena ondulación para que trabaje en el agua que no sea una chapa que caiga simplemente al agua así tiene que trabajar bien yo ya las he probado así que bueno mis amigos espero que les guste este modelito está muy bueno bien liviano se puede hacer con más peso y más prolijo ustedes le pueden hacer el ganchito para poder cambiar de anzuelo pero bueno esto es algo básico rápido todas estas cucharitas ya van a ir a mi caja de pesca porque la vamos a estrenar y la vamos a usar todo lo que se hace acá se utiliza así que bueno mis amigos espero que este video les haya sido de total agrado como siempre digo buena suerte y buena pesca si señor chau